Somos dos amigas. Nuestra amistad se remonta hace muchos años. Ella, corredora de medio fondo. Yo, corredora de larga distancia. Ahora estamos juntas para afrontar la carrera más importante de nuestra vida, vencer al cáncer de mama. Mi granito de arena va para ti, para ti, para ti, pero sobre todo por ti, amiga, para hacer que esta carrera de fondo llegue a su meta, superando juntas cada bache, cada recaída, cada alegría. Ahora soy más consciente y me pongo en la piel, en los pensamientos, en el día a día de todas y cada una de las mujeres que también están en esta misma situación. De alguna manera me quiero identificar con todas ellas que ven cómo van pasando los días y su físico va cambiando. Una parte de ellas, un seño de identidad hacia los demás, lo que nos diferencia e identifica. Simplemente, el pelo desaparece. Se les cae. ¿Cómo lo voy a hacer? El día de la carrera de la mujer en Zaragoza, me corto el pelo. Sí, sí. Y no porque no le tenga precio, ni disfrute de mi larga melena, ni de que no sea presumida. Lo hago porque quiero y te quiero. Y tú, ¿qué vas a hacer? Y tú, ¿qué vas a hacer? Puedes apoyar a la asociación Sonría la Vida, dedicada a hacer más tolerable el día a día de las mujeres con cáncer de mama. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!